Oiga mae, oiga como se ve? Vea las piedras mae A las 2.56 minutos ha empezado otra erupción del volcán Turrialba es la segunda erupción o la tercera erupción más importante en el día Podemos observar como levanta la pluma de ceniza y comienza a hacer el... y ahí está el sonido Póngase en el trípode Geiner, póngase en el trípode, vaya Póngase en el trípode Póngase en el trípode Geiner Póngase en el trípode Geiner Parece como cuando las palas están... Si, si Estoy intentando mandar esto para la nación, pero... ¡Gracias!